Hola, ¿qué tal? Recordarán que en un video que saqué hace algunos días, les avisé que este canal ya no iba a estar dedicado a libros. Bueno, de hecho, este canal no está especializado en ningún tema en particular, se llama Cultura General, pero pues decidí que ya era hora de dedicarlo a un tema en específico, entonces los libros me los llevé a otro canal que se llama Only Books, así es como se llama. Ahí les dejo el enlace por si quieren visitarlo y si es que no lo han hecho y si quieren suscribir. Pero ahora pues tengo una última cuestión, ¿a qué voy a dedicar este canal de Cultura General? De hecho, lo voy a dedicar a... los libros son una de mis pasiones, pero otra de mis pasiones es la exploración urbana. Yo vivo en México, que es uno de los países más visitados del mundo. Llegan muchísimos millones de personas, muchísimos millones de turistas aquí, y pues no por nada, es un país muy interesante. Y dentro de México, uno de los destinos más visitados, pues es la Ciudad de México. Es una ciudad muy antigua, con muchos siglos de antigüedad. Aquí tenemos muchísimas cosas, desde por ejemplo la calle más antigua del continente americano, que es la calle de Tacuba. Tenemos desde antiguos manicomios, tenemos una cosa que es mi pasión, edificios embrujados, casas embrujadas. Esas tenemos muchísimas. También tenemos callejones y calles que tienen muchísimas leyendas. Bueno, luego llegan por aquí incluso a filmar películas de Hollywood, como por ejemplo una que se llamó Total Recall, con Arnold Schwarzenegger. El Vengador del Futuro, así la pusieron en español, y que parte de ella se firmó aquí, muy cerca de incluso donde yo vivo. Se filmó en el Metro Chabacano. Bueno, en fin, hay muchos lugares para explorar en la Ciudad de México. Y entonces decidí que este canal ahora va a cambiar de nombre y se va a dedicar sobre todo a la exploración urbana. Bueno, es más, de hecho aquí, en la Ciudad de México, es un lugar donde hay sismos, terremotos muy importantes. Y uno de esos terremotos, el más importante de toda la historia de México, fue el terremoto de 1985, en el que murieron miles y miles de personas. Se cayeron cientos de edificios, se cayeron más de mil edificios. Y eso vino a cambiar la faz de esta ciudad profundamente. Había una ciudad antes de 1985 y una ciudad después de 1985, después del terremoto. Y la ciudad actual no se comprende si no exploramos ese pasado, que es en parte lo que voy a hacer. Por ejemplo, ir a, que ya lo he hecho incluso, ir a los lugares donde hay edificios relativamente recientes, nuevos. Y que uno no se imagina la tragedia que pasó ahí en los terremotos pasados. Incluso aquí en México hay una cosa, una casualidad, que incluso muchos dicen que no puede ser casualidad. Porque las probabilidades de que haya ocurrido son increíblemente bajas. Y es que hemos tenido tres terremotos en el, en el días equivalentes del año. 19 de septiembre de 1985 fue el terremoto más destructivo de la historia de México. Después tuvimos otro terremoto muy destructivo el 19 de septiembre de 2017. El mismo día, 19 de septiembre, si no hubiéramos tenido el terremoto del 85, el del 19 de septiembre de 2017, ese es el que hubiera devastado la ciudad. Increíblemente cuando se pensaba que ya no podríamos tener un terremoto en la misma fecha por cuestiones de leyes de probabilidad. Apenas el año pasado, el 19 de septiembre de 2022, tuvimos otro gran temblor el mismo día. Bueno, en fin, ya no me extiendo más porque la intención de este video es pues únicamente decirles que, avisarles, pues que este canal se va a dedicar a otras cosas que van a ser muy interesantes. Yo espero que se queden aquí y que disfruten de esos videos. Por ahorita sería todo. Muchísimas gracias. Yo soy Roberto y nos vemos en este canal para otro video muy pronto. Gracias. 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 Gracias.